Salud a Marejem, este es Rafael, vamos a hacer un video hoy de por qué no nos llegan las bendiciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida para no recibir las bendiciones? A todos los que vean este video, por favor, compartan el video, escriban de dónde nos están viendo. Mientras más personas vean el video, mejor es. Gracias a todos los que nos están viendo. Por favor, compartan el video. Vamos aquí, trataré de hacer otra cosa por aquí, pero no me deja el internet. Vamos a empezar. Voy a empezar con una historia para después entrar en el tema del video, que es por qué no nos llegan las bendiciones. Había de un hombre muy rico que la gente le dijo, ¿qué vas a hacer cuando te mueras? Tienes tanto dinero, ¿por qué no se lo da a los pobres? El hombre rico dijo, bueno, buena idea. Voy a empezar a buscar un pobre que tenga mucho, mucha necesidad. El hombre iba de sitio en sitio buscando un pobre, pero cuando encontraba diferentes pobres, de diferentes personas necesitadas, él decía, esta persona su situación tiene solución o no es tan malo. En su entender, él creía que esa persona no era tan necesitada. Buscó y buscó hasta que encontró un hombre que estaba en una montaña de basura buscando comida. Y digo, este hombre se ve que es el que yo le voy a dar todo mi dinero. Él tiene una bolsa llena de oro. Se le va a dar a este hombre pobre y cuando le dijo, aquí tengo esta bolsa de dinero para ayudarte. Y el hombre le pregunta, ¿qué he hecho para yo encontrar favor en tus ojos? El hombre pobre le preguntó a Rico, ¿qué yo he hecho para que tú me des este dinero? Y el hombre rico le explicó, le dijo, que él decidió darles esa sed acá porque él vio que este hombre, su situación estaba totalmente irreversible, desesperante y no había solución. El hombre pobre le dijo a el hombre rico, ¿qué tontería tú estás diciendo? Yo tengo fe en Hashem y Hashem puede cambiar mi situación en cualquier momento. Hashem puede cambiar mi situación. Eso le dijo el pobre rico. El rico no le gustó lo que el pobre le dijo, no le dio el dinero y dijo y se fue. Cuando el hombre rico se fue, dijo, bueno, ya veo que no hay nadie que pueda darle mi dinero. Pues el hombre rico fue a un cementerio y enterró sus monedas de oro. Pasó el tiempo y el hombre rico comenzó a perder todo su dinero, todo su dinero. Perdía todo su dinero hasta que no tenía nada. Estaba pobre, como el hombre que estaba buscando en la basura. El hombre que era rico, que ahora es pobre, se acordó de la bolsa de monedas de oro que había enterrado en el cementerio y fue a buscar estas monedas de oro. Cuando empezó a acabar y a buscar estas monedas de oro que le había enterrado, llegó la policía y lo encontró haciendo un boquete en el cementerio. La policía se creía que él estaba haciendo algo a las tumbas. La policía se lo llevó arrestado y lo llevó donde el gobernador para que le explicara la situación. Se llevó a corte y el gobernador vio el caso y el gobernador le preguntaron, me explica por qué tú estabas cavando en un cementerio, qué tú estabas buscando en un cementerio. Y el hombre contó la historia que él se quedó pobre, que lo único que le quedaba eran unas monedas de oro que había escondido, que estaban en el cementerio. El gobernador le dice, no te pares, no sé, no te soy conocido, no ves algo familiar en mí. El hombre rico que era pobre lo miro y le digo, bueno, hay algo conocido, pero no sé de verdad dónde lo recuerdo. Y el gobernador le dice, ¿te acuerdas que hace unos años atrás había un hombre pobre que estaba en una montaña de dinero y te digo que Hashem podía cambiar la situación de él en cualquier momento? Ese hombre pobre era yo, ahora soy el gobernador y tú eras el rico y ahora es el pobre. En un momento Hashem puede cambiar la situación de cualquier persona. De esto se puede sacar muchas enseñanzas, se puede sacar, no se puede perder la esperanza, Hashem puede cambiar la situación en cualquier momento, no se puede ser arrogante, no podemos juzgar por los ojos. Muchas enseñanzas podemos sacar de esto, que Hashem nos ayuda a cada uno en particular a encontrar un mensaje en esta historia que conté. Pero ahora vamos al tema de esta tarde que quería decir hoy y es ¿por qué? ¿Qué pasa que no recibimos bendiciones? Tanto en sustento, hijos, carencias que necesitamos materiales, lo que nos hace falta y estamos pidiéndoles a Hashem y no recibimos. ¿Qué pasa? Dice Rabin Akma en el Iqtai Moharam, toda carencia que experimenta la persona, así sea respecto a sustento, salud, hijo, proviene enteramente de la persona misma. Sabemos que Rabin Akma empieza, que toda carencia que nosotros, toda necesidad que nosotros tenemos, proviene de nosotros mismos. Algo estamos haciendo nosotros que estamos parando, que esas bendiciones o esas oraciones se nos contesten. Ahora dice Rabin Akma, pues la luz de Hashem fluye constantemente. Hashem es una fuente de luz muy grande que está tirando abundancia todo el tiempo sobre nosotros. Rabin Akma dice que Hashem está tirando una abundancia sobre nosotros constantemente. Pero debido a nuestras malas acciones, la persona o nosotros generamos una sombra y debido a ello, la luz de Hashem no llega a nosotros. Primero lo que tenemos que hacer es mirarnos, hacer introspección. Cada uno de nosotros sabemos que estamos haciendo mal. Setarnos a hablar con nosotros mismos y con Hashem a ver qué estamos haciendo mal y qué podemos cambiar para que salir de la sombra o quitar eso que está bloqueando que la luz de Hashem llegue a nosotros. Ahora nos dice Rabin Akma, y según sus acciones, así será la sombra que proyecte y la obstrucción de la luz de Dios. Según nuestras acciones, es la sombra que vamos a proyectar. El Rabin Akma comenta de este, el Rabin Akma, el discípulo más cercano de Rabin Akma comenta de esta lección. Él dice, los rasgos negativos del carácter alejan a la persona de Dios. Vemos que Rabin Akma nos está diciendo aquí, de esta enseñanza de Rabin Akma, que nuestros rasgos negativos nos alejan de Hashem. Y ello produce una sombra que construye la luz de Dios. Cada uno de nosotros tenemos rasgos negativos, sea la ira, sea hablar mal de los demás, la chonjara, sea problemas que no guardamos los ojos, sea cada cual sabe los problemas que tiene, sea problemas del matrimonio, muchas cosas malas que cada uno de nosotros sabemos que tenemos que mejorar. Esto hace que parar crea una sombra en la luz de Hashem. Y ahora dice Rabin Akma, de acuerdo a la clase de sombra que genere, así será aquello que falte. So, recuerdo a nuestra falta, es que vamos a generar una sombra. Pero al contrario, cuando la persona se corrija, trate de mejorar, vaya mejorando sus malas cualidades, son rasgos negativos, va a quitar la sombra. Ahora dice, es Rabin Akma. Por lo tanto, la falta que experimente está estará de acuerdo. La falta que nosotros hagamos es lo que está creando esa sombra y ese bloqueo espiritual que no hace que llegue la shefal abundancia de Hashem a nosotros. So, nosotros tenemos que enfocarnos ahora, después de escuchar esto que dice Rabin Akma, en mejorar nuestra mala cualidad. Lo primero que tenemos que hacer es dar el orgullo a un lado y admitir que estamos haciendo las cosas mal. Ya nosotros tenemos un conocimiento que Hashem nos ha dado el privilegio de saber que qué está mal y qué está bueno. Qué malas cualidades. Dando el chiburla, mi nena se quedó dormida ahí al lado mío en la mesa, estaba haciendo dibujo y se quedó dormida. So, seguimos. So, nosotros cada uno, nosotros sabemos qué cualidades. Ilana, Ilana, vete acuérdate en la cama mamita, ven. Ven aquí. Ven a donde papi. Ya, yo hago el video y nos sentamos a hacer eso. Vete acuérdate en la cama, ven aquí. ¿Y vas a decir hola? ¿No vas a decir hola hoy? Vete acuérdate, vete. So, nosotros paramos la abundancia debido a nuestras malas cualidades. Nosotros tenemos que admitir, tenemos que dejar el orgullo a un lado y decir, si estoy haciendo esto mal, me comporto así, si tenemos esposa o esposo, lo que son las mujeres que tienen un esposo, o yo que tengo esposa, o los que tienen esposa, vamos a ir donde nuestro, nuestra pareja y le vamos a preguntar ¿qué cosas crees que tengo que mejorar? ¿Qué cosas crees que estoy haciendo mal? Porque a veces nosotros somos todos orgullosos que no vemos lo que estamos haciendo mal, pero nuestros seres queridos ven las fallas que estamos cometiendo, cuando estamos haciendo algo mal y no nos damos ni de cuenta. Estamos preguntándole a ellos, nosotros podemos ver que estamos haciendo mal, si no queremos admitir lo que hacemos mal, y vamos a trabajar en esas malas cualidades día a día a vencerlas. Puede ser que tú tengas la mala cualidad de caer en ira. Pues cae en ira hoy, pero trabajaste en ella y llevas un mes, dos meses, tres meses, que no cae en ira. Pero de momento vuelves y tienes un ataque de ira. Ya por eso, no quiere decir que no tienes salvación, o se te perdió la vida, o no hay solución. No, significa que tienes que trabajar más en esa cualidad, que no estás fuerte como creía que estabas y no eres el sádiz o la persona tan justa que creíamos que éramos. Entonces tenemos que trabajar más. Las carencias que tengamos, dice Rabinama, hijo, sustento, salud, son debido a nuestros actos. Tenemos que admitir que estamos haciendo las cosas mal, empezar de nuevo, mejorar y trabajar en esas malas cualidades para así que la abundancia de Hashem llegue donde nosotros. Que Hashem nos ayude y que trabajemos mucho en esto. Esto es algo que al mejorar nuestras cualidades, los niveles espirituales que podemos llegar son tan y tan grandes. Y la cercanía que vamos a tener hacia Hashem es muy grande. Este es el verdadero servicio de Hashem. Esto es el verdadero nivel alto espiritual que nos vamos a acercar a Hashem. Vamos a ser como en el, sin nada corporado, sin ninguna cosa negativa. Cada vez nos vamos a ser más santos, a controlar estas malas cualidades que nosotros hacemos. Cada vez nos podemos acercar a Hashem y recibir esa luz de Hashem. Gracias a todos los que nos están viendo por aquí. Vamos a ver quién nos ve por aquí. A Luis. A Lofi Israel. A Bled. Me da que ríe porque son nombres. Ok. A Pineda. A Rizka. A Eliezer. A Hadassah. A Manuel. A María. A Rocío. A Gutiérrez. 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 Y a Gabriela. A Yaní. A Mari. Gracias a todos los que nos están viendo. Y cómo hacemos esta clave de salir de estas malas cualidades. Vamos a sacar cinco minutos de nuestro día. Si puedes hacer más de cinco minutos, Baru Hashem. Pero si no puedes hacer más de cinco minutos de hablar con Hashem. Te vas a encerrar en un sitio, en un cuarto. Te vas a ir afuera con tu reloj. Y vas a contar cinco minutos. Y le vas a decirle a Hashem. Ah, pero es que no sé qué decirle a Hashem. Se me hace difícil. Pues mira qué fácil lo voy a poner. Le vamos a decirle a Hashem así. Mira Hashem. Primero que ya no tengo cómo hablarte. No me salen palabras. Se me hace bien difícil. Pero estoy pasando por situaciones que estoy en estrés. O caigo en ira. O hago esto malo. Tengo problemas con esta persona. O tengo estas malas actitudes. O hablo mal. Quiero dejarlo, pero se me hace bien difícil. Necesito tu ayuda porque he tratado con toda mi fuerza y se me hace difícil. Esto es una forma de hablar de Hashem bien sencilla. Y a veces nos complicamos. Y queremos, mucha gente nos escribe que si, cuál es la combinación de los nombres cabalísticos para recibir esto. Para recibir esto. Yo ahora voy a preguntar algo. Vamos a poner que se dijeran por aquí en este video. Un nombre, una combinación de letras de nombre santo o de ángeles. Que tu alma se saliera de tu cuerpo y tú te transportaras directamente al cielo. Tu alma se presenta directamente donde ángeles. Cuando tú subes de nivel. Cuando tú sales del cuerpo, tu alma pasa por niveles. Y tienes que pasar por diferentes ángeles. Si tú no estás puro. En diferentes características. Midot. De santidad. De guardar los ojos. De no caer en ira. Porque caer en ira es igual a los tres pecados. Es igual a la idolatría. Según son uno de los pecados más grandes que hay. De los tres pecados más males, la idolatría es la peor. Y caer en ira es igual a la idolatría. Cuando tú estás pasando de niveles. Usaron el nombre cabalístico. Y cuando llegan frente a esos ángeles. Y la persona no está pura. ¿Qué quiere hacer un ángel santo cuando se presenta a alguien. Frente al rey de reyes. Impuro. Sin ser un ser perfecto. Se los quieren quemar. Literalmente. No es literal. Sinceramente. Los ángeles lo quieren destruir. So. Vamos a olvidarnos de eso. Porque nadie está en ese nivel. Nadie está listo. Hay tantas. Cosas. Cualidades. Y midot. Y características. Que tenemos que mejorar. Pero al mejorar las características. Nos purificamos. Y podemos estar más cerca a Hashem. Pero vamos a usar. Lo que está en nuestro nivel. Que es ir a hablar con Hashem. Mirando para el cielo. Se cierra en un cuarto. Se sienta afuera. En el balcón. En la terraza. Como le llamen. Y habla con Hashem. Son gracias a todos los que nos están viendo. Por favor compartan el video. Vamos a poner en práctica esa enseñanza. Vamos a hablar cinco minutos con Hashem. De esto en nuestro corazón. Y vamos a olvidarnos de. Kabbalah. Que si un hombre es kabbalístico. Que si. Porque ninguno está listo para presentarse frente al rey de reyes. Y es más. Todavía más. Si vamos para los profetas. Vamos para los profetas. Para la historia de los profetas. Cada vez que un ángel de estos se le aparecía. Cuando se le apareció a la mamá de Samson. Cuando se le apareció a Biliam. El ángel que nos lo dejó pasar. Que hacía esta gente. Tanto los malos. Como la gente que era justa. En el Tanakh. En los profetas. Se tiraban al piso. De solamente ver un ángel. De que un ángel se le paraba de frente. No vamos a jugar con fuego. Vamos a. A mejorar nosotros. Purificarnos. Para. Estar. Cada vez más cerca de Hashem. Y porque los ángeles no se presentan como antes. Porque cada vez estamos más. Hundidos en la impureza. Cada vez estamos más expuestos a cosas más feas. Y estamos más lejos de la santidad. Pero uno que está ahí cerca es Hashem. Y vamos a hablarle a él. En nuestro nivel. No tratemos de brincar niveles. Y vamos a ver como Hashem si nos contesta. Y Hashem si nos va a ayudar. A mejorar. Como seres humanos. Mejores esposos. Mejores padres. Pero no porque caíste. Te quitas. Empiezas de nuevo. Y con la ayuda de Hashem. Hashem nos va a ayudar. A ser mejores personas. Buenas tardes. Buen día. Por favor compartan el video. Asako Baruch. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.